¿Qué onda? ¿Cómo están aquí? Bienvenidos a Dead by Daylight Esta vez vamos a empezar con Killer y vamos a jugar con la bruja A ver qué tal se nos va Se nos va esto La casa estaría bien, trampearla ya Tenemos un totem de aquel lado Hay que trampearlo ¿Qué fue ese sonidito? Y vamos para acá Oh gente, aquí están Aquí está la party Aquí arriba No me falles, Clodet Bueno, ¿esto por qué ocurre eso ya? No sé si tengo aquí el sótano Espero que no Espero que sigo Sí, no lo tengo Vamos a ponerla afuera entonces Por aquí está Y una por acá ¿Ya dos? ¿En serio? Bueno, pues vamos a la acción Aquí lo veo Jakey, man Let's go, buddy Jake va para allá Para salvarla Sin duda Oh, te atoraste Y aquí está Jake No puede ser posible Tan rápido Me va a bajar Y la vamos a volver a tumbar Buena Vamos a por Jake Porque ese campeón Sabía que se mueve De aquí lo veo No me importa Que ocurra en el otro Let's go, man Ahí están reparando ¿En serio? Ahí está Ya lo pararon Llévate todas las Todas las tablitas Vamos a darle un Llego al motor De aquí La casita ¿Dónde está? Mi casitilla Hasta acá Sí llegamos Pero como ya Tengo un poquito De presión Vamos a poner Uno aquí Y uno a este lado Y vamos a buscar Motores A trampear Este de acá También Y vamos Al de allá Ese no lo trampemos Oh, sprint Qué buena Pero vienes al sótano Papá Vamos Tienes que mirar Hacia atrás Más seguido Ok, ya los vi De aquel lado En el motor Vamos a acercarnos Un poquito Y a controlar Estos tres motores Room, baby Y ponemos Una trampa Por aquí Y una trampa Por aquí Y let's go, man Por si sale por acá Y me bajan La tablita Bien, vamos para acá Se curó El motor de aquí Ya está reparado Ok, están arriba Vamos Dale Dale, dale, dale Van para allá Pobrecito Pobrecito Ya murió Ok, me quedan tres motores Creo que son los que tengo Cerquita Son uno ahí Y dos ataque Están acá De este lado Jake Adiós, man Y vamos a cuidar Nuestros motores Vamos a la estalla Y a poner Este trampita Cerca De estos De estos lugares Es en serio Y le damos aquí Está entreteniendo Hay que ir para el otro Este lado Sí, aquí están Le damos a este Una por aquí Una por acá Me están viendo Así que Como queremos Estar dando vueltas Aunque no Activen trampa Y una por acá Ahí está Vamos Clodet Go Tranquila, veo Lo malo es que Esta no corre nada Vamos para acá Oh Dwight, hijo Para acá Aquí ya no hay Vamos a dejarlo Cerca del motor Cualquier pedo Ahí está el motor Uh Son dos aquí Una por aquí Y una por acá Sigo preparando De aquel lado Vamos Por acá Ahí van Ahí van Ahí van Estos chicos Y hay que revisar El último motor Del fondo También Campeón Lo siento Brody Oh Y el Dwight Se me fue Pero vamos a agarrar Esta Esta chica Es la leche Aquí está Sorry, man Espero que tus amigos Te ayuden También Vamos al mismo Gancho Ahí se nos conviene Uno por acá Se están curando Sé que no Han reparado Casi nada Otro acá Y otro por acá Y vamos al motor Del final De nuevo Oh Mira nada más Que tenemos aquí Ya te vi Vamos, vamos Vamos por Dwight Oh Pobrecita Oh Buena, buena, buena Para abajo El problema Es que estamos muy lejos Y aquí está la trampilla Hay que tener cuidado A lo largo de este motor Estamos haciendo buenos puntos Eso es lo bueno Vamos al mismo motor Y aquí no sale Ni Dios Por aquí ya está Vamos a ponerla acá Y ya está Le damos al motor Y vamos para acá Agárrate, agárrate, agárrate Oh yeah Vamos a chingarnos Al Dwight Está de este lado A la vuelta Sorry boy Este ya muere Hay que colgarlo por aquí Y regresamos a los motores What No lo No lo salvaron Ah sí, ahí está Vamos Creo que está ya No, le falta tantita Dos Para que no crean que ya Y una acá La trampilla Está aquí Es lo bueno Ya sabemos la ubicación ¿Preparando a full? ¿No? Bueno Estos motores son míos Nadie los va a tocar Este ni siquiera No lo han tocado Vamos de al revés Ya te sacrificaron Padre Sorry Vamos Vamos chiquitina No sé No vino para acá Se me fue esta bitch Fine Te la compro Yo tenía tiempo Que no me ha pasado Eso de los motores Y la otra está acá Inteligente Eh ¿No? No pues no No va a salir nadie De aquí Vamos Ahora sí La cazamos Y la tumbamos Y la colgamos Y venimos a la trampilla Ella va a correr a reparar Si se nos escapa Ya es otro pedo Oh pobrecita Estás out Sorry lady No Trae sangre Sangre por aquí Por aquí Aquí estás Sorry baby Te quedaste Pero no se querían morir Yo les dije muéranse Pero no se querían morir De modo Vamos a ver si llego hasta acá Que no creo No, no está aquí La trampilla está de este lado Y la negra se murió Por acá Vamos a darle una vuelta Esto si se nos escapa Pues que se nos escape Entonces vamos a darle una vueltita Por acá Oh, aquí estás Baby Sorry man Te quedas aquí Lo hicieron bastante bien Pero Me dejaron tres Tres motores muy pegaditos Y me ayudó bastante eso Yo creo que hicimos La vida de puntos Ahorita vamos a ver Esta ya muere Sorry buddy Ahora sí Ahora sí Dos Dos rombos bien merecidos Yo creo Cuidamos bien los motores Al final Los tres Vamos a ver El super team Max de todo Max, 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 max Eso me gusta GG 31,000 de puntos Nada mal Espero que les haya gustado La partida Ya saben que si quieren Seguir viendo más Dejen sus likes Y nos vemos En la siguiente Estamos en el pantano Backward Swamp Venimos con el mal oso De Jake Y tenemos un botiquín amarillo Sin accesorio Nada Absolutamente Free Vamos a intentar sacar También algo nuevo Porque necesitamos Hacer una diaria Hacer una diaria Y este A ver cómo nos va Y qué killer es Ah, siento que hubo mucho ruido Cuando inicia la partida Porque como no sé Si es Michael O alguien Uff Uff, uff Y recontra Uff Vamos a llevar La La lámpara Lol ¿Quién es? Quiero ver quién es. Tranquilo, maestro. ¿Por qué se zafan? ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Es la bruja! Vamos al sótano a curarnos. ¿Es en serio? ¿Me viene dónde está este cabrón? Ah, no, no me viene para acá. Vamos abajo por el... Te curo, padre. Va, te curo. Lo bueno es que tenemos linterna. Uf. Esperemos a que se mueva un poquito. Lo bueno. Lola, ahí está. ¿Quién está reparando, padre? ¿Qué? Llévatelo, perro. Llévatelo, perro. Llévatelo, perro. ¡Vamos! Oh. No, estás demente. Más. ¡Sí! ¡Jaja! Vámonos, para que la puedas salvar Uh, la perdí Quién sabe, eh Yo creo que no, vamos a curarnos Bueno, estamos jugando mucho en su juego Estamos, este Bueno, es que todos se están cayendo Muy rápido Cúrate, man Nadie está reparando Tenemos que reparar Recuerden que tenemos que reparar Me vio, eh Algunos Ya, vamos a reparar Estamos jugando lo que ella quiere Si no, nunca vamos a terminar esto Y tenemos que por lo menos salir uno Ya se está suicidando ¿Por qué se desesperan tanto las personas? Ni idea En lugar de que nos dejen chance de reparar algo Ahora te vas a morir por retrasado Y la gente arriesgándose Solo porque te apresuraste ¡Vámonos! ¡Lol! Camina, papá Camina ¡Vámonos! ¡Uf! Dos Para un motor ¿Quién sale? No sé, pero creo que yo no Vamos al de acá arriba Ahí hay una trampa Ahí hay una trampa De modo Se queda esto así Vamos para acá Para ayudar a Negan Por lo menos más puntitos Ah, genial El maldito motor Aléjate de los motores, papá Hay un motor aquí Creo que en el pastel Lo Lo levanta No Camínale, papip Camínale, papip Vamos al motor donde estábamos Entonces No hay más Está hasta por acá Oh, se le zafó Qué buena Ah, cuál se le zafó Está en la mierda, padre A ver si logramos reparar esto Si no, nos quedamos Y ya que nos mate Porque es absurdo correrle Aunque bueno Unas vueltas Sí le puedo dar Puede ser Mientras trampea A las que están alrededor Preparamos este Ah, me está latiendo fuerte El corazón No lo voy a negar Bien Vamos Vamos para la orilla Ahorita Let's go Vienes para acá ¿Verdad, bitch? Uff A ver si podemos salir Ni idea de dónde está La trampilla Vamos a intentar ir por los lugares Donde ya está reparado Para ver si escuchamos algo Mientras nos quedamos Y nos pegue Frente a la trampilla Podemos escapar Vamos a salir una pinche trampa En medio de todo Bien rica Parecía escuchar algo Pero no ¿Dónde estás, maldita? Le habla Le habla a la trampilla A que está por el Voy a alejar de ahí A que está por el Sótano ¿Dónde estás? Si no voy a tener que irme por el centro ¿En serio? ¿Me van a hacer eso, cabrones? Pensaba que escuchaba algo Pero no Por aquí nada Por aquí nada Oh Me vio Aquí está ¡Vámonos, papá! La llenó de trampas Tal cual En el sótano Nos dimos toda la vuelta Pero bueno Pudimos escapar GG Well played Al principio Jugamos su juego Caímos Muchos caímos Todos caímos en el engancho De hecho Pero bueno Ahí está Pudimos escapar al final Y pues nada Ahí está la partida Espero que les haya gustado Las dos Déjenme sus likes O comentaros si así fue Suscríbanse ya al canal Y nos vemos en la próxima Un saludo Estamos en Backward Swamp Venimos con el Billy Ya tiene rato que no toco Este asesino Y bueno Este mapa Es bastante jodido Para él Creo que tiene mucho obstáculo Vamos a ir Ok ¿Qué hay aquí? Nada Nada tocado Está muy cabrón aquí Nada por aquí tocado tampoco Tarda bastante si se stunea Está un poco jodidón Nada por aquí ¿Qué onda? ¿No quiere hacer nada Esta gente o qué? ¿Dónde está el team? ¿Dónde está el team? Ok Let's go Ya veo a alguien Bueno Este loco que tiene Que está aquí caminando Como si nada Aquí también viene a Cloret ¿Estará por aquí o sí? Espero que no Porque me la chingo también Sátano Aquí vamos ¿Me están saboteando? ¿En serio? Creo que sí Bueno Primer Primer víctima Vamos a regresar Oh padre No te equivoques Así de Jakey Hello man Te veo por la izquierda Te veo todavía Vamos Otro más Vayan al sótano Plugs Ya se mató su cuate No puede ser cierto Esta gente no aguanta nada Por aquí hay gente Así que cuidado No me la quieren aplicar ¿O sí? No hay nada aquí Aquí le estaban dando amor El motor de carmen Vamos Buah Ah claro Bastante mal Bastante mal Miren para acá seguro Miren para acá seguro ¿Estamos cerca del sótano ¿Estamos cerca del sótano? Creo que no Vamos a tardar Pull 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 Nene Si me estoneo Que tardaron mucho más Aquí le estaban dando Pero ya no Se cansaron de darle Okidoki Regresamos Oh mira Te marcas Marcas por aquí ¿Dónde estás men? No No está aquí Ya sabe dónde está Ándrenlo No tengo prisa Ah el del barco Pero fui varias veces Hacia allá Y no este No escuchaba Que estuviera tocado El motor Bueno Estos tipos Nos salvan Oh gente Oh gente ¿Dónde están? Oh baby Aquí estás Clometilla Let's go men Otro menos Que obviamente No voy a colgar Y Será mejor Que quite la sierra Antes de Porque creo Porque creo que ahora Renta más No estonearse Esto no está tocado ¿Hay algo por aquí? No No escuché nada tampoco Nada por acá tampoco Vamos a revisar Está todo revisado People Ayúdense por favor No sean así Cabrones No hay nada Ha tocado Me stunea bastante Esto Ay Cloded Bien Campeón Ok Por lo menos Te veo Vamos para acá Se metió por aquí Subió Bajó Te veo Oh man Te veo Oh man Let's go man Let's go man Bajala Guelpete y ya vas Bien Eso bien Pero no vas a salir Por más que corras No vas a salir Llevamos nivel 2 Izquierda Izquierda ¿Es en serio? Te quiero tirar con la sierra Oh Una ya va a morir Y espero encontrarlo Porque si se me va Me cuelgo de los pinches Huevitos Vamos A que se zapa El pollo este Ay Así se rompe La maldita tabla Cabrón No sé que te pasó La tempe por aquí ¿Dónde está Chicuela? Lo malo es que Tengo Cazador Nivel 1 Aquí estás Pobrecita La atiné Sin querer Queriendo Vamos a colgar El último Y nos vamos A casa Nada mal Nada mal Está un poco cabrón Esto Ya se murió Nos falta el otro Ya Nos vamos A casita ¿Ven un stun Que se come El Billy Cuando choca Contra algo Quedó hasta China el Survivor Esos malditos barriles Hace rato Atrás de un maldito Arbusto No los vi Reboté Como un soquete Demasiado obstáculo No puedo correr Libremente Como un Cervatillo Del bosque Buena partida Vamos a ver Que tal El team El primer Billy Como que No sé Que hizo Pero bueno Ahí está El team Un rango 14 Que no estaba Nada mal Como mucho nivel Mucho ítem Mucha cosa Y espero que les haya gustado La partida Si quieren seguir viendo Más de Dejenme Like Comentarios Suscríbanse Ya al canal Y nos vemos En la próxima Un saludo Un saludo